...del interno o alguna cosa que quiera también participar. ¿Me deja que decir? ¿Sí? ¿Claro? Sí, por favor, algo como para compartir es, así como decía el doctor, que nosotros, como parte empleadora, hasta que no existan esas normas claras, nosotros tenemos que demostrar esa transparencia con el colaborador, ya que, si bien es cierto, va a haber una nueva, existe ya una nueva administración, y si nosotros no tenemos las normas claras y nosotros no la hacemos parte de nuestra práctica laboral, no la hacemos parte activa de nuestra práctica laboral del colaborador, existe el gran riesgo de que ya se vienen de denuncias, no es solo de ex colaboradores insatisfechos, como se ve en el Ministerio de Relaciones Laborales, sino que las denuncias más peligrosas podrían ser de los mismos actuales colaboradores de las organizaciones, por empresas que a lo mejor por las exigencias y por la prioridad de las normas nos están dejando como si tuviéramos un raudo de paja, que no necesariamente es por la mala intención de la compañía, sino por la prioridad de las normas. Entonces tenemos que tener ese contacto y hacerlo parte del colaborador para que no exista esa insatisfacción. Yo creo que sería interesante que lleguemos adelante la práctica que generalmente tenemos los católicos comprometidos. Generalmente los católicos comprometidos tenemos convivencias, ¿no es verdad? Tenemos reuniones, retiros, ponemos nuestros problemas, sea lo que sea, familiares, empresariales, etc. ¿Y qué es lo que se pone sobre la mesa? Se pone primero con una franqueza y honestidad suprema los problemas. ¿Para qué se ponen sobre el tapete de la mesa los problemas? Para encontrar soluciones. Nadie está buscando una mejorada, todo el mundo está buscando cómo lo solucionan. Y cuando se llega al consenso de cuál sería la solución, se busca la vía para llegar a esa solución. Yo creo que lo mismo deberíamos de aplicar al integrado de nuestras empresas con nuestros trabajadores. Primero porque vamos a abrir una válvula que va a permitir que salga todo ese vapor que en un momento determinado nos va a estalar en la cara. Segundo, en el momento en que el trabajador se da cuenta que el empleador está preocupado por ciertas circunstancias que están en la ley, que no están claras, y que son las mismas dudas a lo mejor que él tiene. Y estoy seguro, ¿cuáles son tus dudas? ¿Qué te preocupa? ¿Tú qué piensas de esto? Y llegan a un consenso. Ahí la solución es cuál es la vía. Exigirle a la administración, que por cierto, el estado debe ser regulador, no un interventor como está haciendo ahora. El mejor estado, los estados de aquellos países denominados el primer mundo, son simple y llanamente reguladores. Están aquí como los árbitros del fútbol, viendo cómo va el partido. Si uno por ahí metió una cascarita, lo pita y se acabó la historia. Pero no es interventor, no le está diciendo, tú te quedas parado y tú metes el borde. No. Entonces, si llegamos a ese consenso entre las partes, en vez de que existan 10.000 y 1 reclamos en la inspectoría o denuncias, ¿por qué no llenamos a la inspectoría o a los ministerios de 10.000 y 1 consultas para que esclarezcan aquello que está ambiguo y que nos está generando esta efectividad? Cuando nosotros llenemos el escritorio del ministro con consultas que resulta que las mismas van a ser coincidentes, 500, 1.000, 2.000, sobre el mismo tema, vamos a obtener una respuesta que va a poner claridad y que va a bajar la atención sobre nuestras relaciones con los trabajadores porque ambos hemos presentado de una manera conjunta una inquietud que a los dos nos motiva y vamos a tener la respuesta de un tercero y vamos a saber cuáles son las reglas claras. Así que, esa es mi sugerencia, validar los retos del ministro. Díganme. En el sur de la fila fiscal, ¿podrían, como se asustó a participar de la obligación de alguna persona que ya tenga su número de años requerido para la obligación patronal? ¿Y cómo se va a pasarla? A ver, recuerde usted que para el tema de la obligación patronal hay un requisito sin el acuerdo, aunque es el no trabajar. Ahora, si yo ya le pagué a usted la obligación patronal y ya el requisito para que lo disfrute y que no siga trabajando, yo en el momento en que lo vuelvo a contratar tengo que volver a aportar al Seguro Social. A lo mejor esa persona está ya recibiendo la obligación del Seguro Social. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a tener una miedad más de un 30 o 40% en el tema de la subvención del Seguro Social y va a tener que seguir acumulando, ¿no verdad?, para mejorar cuando se retire de nuevo lo que sería el aporte mensual del Seguro Social para ellos, el beneficio del Seguro Social. Pero sabemos que nunca, por lo menos en las circunstancias actuales, va a sobrepasar los 1.500 dólares. Además, se da mucho en las empresas, en las personas muy afines, muy allegadas a uno que le dice que ya me jubilé porque yo sigo trabajando porque me muero si no trabajo. Entonces, no me afines. Eso es un riesgo. Un riesgo terrible por diversas circunstancias. Aquellos que ya llegan a la edad de la tercera edad, recordemos nosotros que el promedio de vida en el Ecuador es de 80-85 años. Aquellos que pasamos el medio siglo, tenemos nuestro rachate, ¿no? O sea, ya nos reunimos, no es decir cuáles han sido nuestras aventuras, sino qué pastillas no las estamos tomando. Y entonces, resulta que, pasado este tiempo, tenemos más propensión o a sufrir accidentes o a sufrir una actividad catastrófica, sea esta de quimia, embolia, de infarto, lo que sea. Si usted tiene un trabajador que lo quiere mucho, que lo ha jubilado, que está haciendo jubilación del Seguro Social, lo mete en su empresa, las probabilidades de riesgo de accidente profesional o accidente laboral se potencian terriblemente. Terriblemente. Porque los ritmos de trabajo son distintos. Entonces, sí, da mucha pena. Pero el tema es, ¿es aconsejable o no? No, no es aconsejable. Yo creo que más vale en el sentido, y es una cosa que a mí me viene dando vueltas, dando vueltas y en algún momento lo voy a hacer, ¿por qué no generar que todas aquellas personas que están jubiladas, ¿no es verdad?, y que se dedican a un área determinada, ejemplo, médicos, ejemplo, contadores, hacer gremios, pequeños grupos que presten servicios a terceros. Y están todos a su mismo ritmo, son todos contemporáneos, mejoran la calidad de vida y aprovechan ese cúmulo de sabiencias que tienen por la experiencia. Pero en términos generales, es tremendamente riesgoso contratar a una persona bajo tal de circunstancias. ¿Alguno de la inquietud? Leí una cosa, a mí me fascina mi materia. Yo creo que me divorciaré de mi materia el día que el señor me llame. Y creo que aún así, le estaré dando consejos a San Pedro de alguna manera extrema. Así que cualquier inquietud en el estado de la vida, me encuentro de lo más placentero con mi vida. Si no hay más preguntas, una vez más, mil gracias. Muchísimas gracias por esto, una vez más, por habernos acompañado. Esperamos que haya descubierto sus expectativas. Me pido, por favor, ser que el medio molestoso y le dame la encuesta, pero es para nosotros súper importante que ustedes puedan poner ahí sus comentarios, qué temas les gustaría que nosotros tratemos en nuestros diálogos mensuales. En abril tenemos, el 9 de abril, nuestro próximo diálogo empresarial con James Higgins de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En mayo tenemos a la abogada Juan Carlos Cantelblanco que nos acompaña como participante. Así que ya tenemos la agenda preparada, los esperamos en los siguientes diálogos. Les repito el tema de la encuesta que es súper importante para nosotros y le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el economista Francisco Javier. Buenos días, algo muy corto, agradecerle nuevamente a Gerardo por compartir sus conocimientos en la materia, sabemos que la pasión es el tema, lo ha encontrado aquí en el diálogo, siempre es un tema que por más de que uno quiera estar actualizado se va reformando. Como dice Gerardo, le toca difícil porque cada vez hay reformas y la misma inseguridad lo pone a estarse actualizando para conocer el tema. Para todos los empresarios y dirigentes de empresas católicos, nosotros estamos conscientes de que la empresa, el personal es la pieza fundamental para que de alguna manera esta progrese. Lo que buscamos como asignación a través de implementar prácticas de responsabilidad social empresarial es que se marque diferencias en las empresas que están dirigidas por empresarios católicos y que no se generalice como normalmente se tiende a generalizar, que el empresario es el malo de la clima. Realmente hay muchos empresarios que cumplen más allá de la labor, que están obligados por ley con sus trabajadores y realmente el rol del empresario y de esta empresa es crear riqueza y de alguna forma redistribuir entre todos los empleados. Entonces, muchas de estas leyes atacan a la generadora del ingreso del empleado, porque como decía Gerardo, ponen riesgo a las empresas por malos trabajadores, que también los hay, muchas veces se dice que es el empresario el malo, pero sí hay trabajadores que en su momento pueden hacer daño a la empresa. Entonces, solo eso que quería un poco comentar con ustedes, en nosotros está marcar la diferencia, cada vez es más difícil cumplir con las exigencias, pero hay que buscar diferenciar y decir que sí hay empresarios y dirigentes que buscamos que el trabajador esté a gusto en nuestras empresas. Gracias nuevamente, quería entregarles este reconocimiento a Gerardo Modesto por compartir su conocimiento en este diálogo, agradecerles también a todos ustedes y los esperamos en el futuro diálogo. Bueno, muchísimas gracias, los invito para que nos tomemos una foto, no quiero dejar de recordarles a aquellos que llegaron un poco más tarde, que hoy nuestro arzobispo está cumpliendo 50 años de sacerdocio, el día sábado en la Catedral de la Misa, y el día martes tenemos el placer de poder compartir con nuestro socio corporativo Novacero su lanzamiento de su memoria de sostenibilidad. Muchos de Novacero están aquí, por lo cual les pido un aplauso por ese recorrido. Un invito a la foto.